¡Hola, hola! ¿Cómo están amigos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bueno, ahí está pasando en imágenes. Acá la protagonista es la chipa. La gran chipa. La receta está saliendo, nosotros estamos acá en este rinconcito, pero bueno, una manera de compartir también. Exactamente. Una manera de compartir con el mate o con una picada o con lo que a ustedes les guste. Esta es como una reminiscencia de las mate charlas. ¿Se acuerdan? Las mate charlas que solíamos hacer al principio en el canal, que siempre están ahí. Solo que ahora, como no estamos viajando, nos quedamos ahí. Tenemos las mate charlas en pausa porque las ideas de las mate charlas también es ir haciendo una entrevista y compartir con todos ustedes. Exactamente. Se nos ocurrió hoy compartir esta receta con todos ustedes, que la puedan hacer en sus casas, pero además lo que más queremos es nutrirnos de las recetas que hacen ustedes en su ciudad, en su país, en su lugar específico. ¿Cuál es la receta clásica? Bueno, los estamos invitando a que nos cuenten cuál es su receta o qué es lo que ustedes hacen en su viaje, que tengan y digan, ok, nosotros nuestra gran receta de viaje es esta o en nuestra casa o en donde a ustedes les parezca que estén. Que digan, esta es mi receta y las compartimos con todos, ¿no? Sí, por favor, no olviden dejar ahí sus comentarios y si gustan enviar un videito y etiquetarnos con el hashtag eligiendo mi destino en moto o enviarnos una foto también con el mismo hashtag lo pueden hacer. Exactamente. Tanto en Facebook, en Instagram, bueno, ustedes ya conocen las redes. Pero la gente, como dice Mirta Legrán, siempre se renueva. Así que, totalmente, eligiendo mi destino en moto en todas las redes. Y si no perteneces al grupo de estos amigos viajeros y te querés nutrir esta receta para hacerte una rica chipa en casa, lo podés hacer, ahí tenés algunas opciones. Nosotros a veces le ponemos anís, otras veces no. En esta oportunidad le agregamos cúrcuma y por eso quedan así amarillitas. Exactamente. A nosotros nos encanta y la acompañamos con el matecito, pero tal vez en tu país sea el café, el vino o lo que sea. No sé, lo que a ti te guste, bienvenido sea, todo es aceptable. Exacto. Así que esperamos tu fotito, a ver cuál es tu receta o que nos tires un tip de alguna receta que tengas, que digas, ah, nosotros consumimos esto o preparamos esto y estaría bueno compartir entre todos, ¿no? Sí, obviamente. También lo vamos a hacer en el horno de barro, pero bueno, esta semana estuvimos con muchas lluvias. Sí, impresionante. Azul está con mucha lluvia y con mucho frío. Y otra cosa más para decir es que vamos a seguir con los viajes. Este es un intermedio, nada más un videíto que se nos ocurrió acá sobre la marcha. Estábamos preparando la chipa y dijimos, pero qué mejor que compartirla. Hay que compartirlo. Suerte para los dos. Hay que compartirlo. Así que bueno, lo estamos compartiendo con todos. Y aparte que preguntaron mucho cómo lo hacen y todo, bueno, él es el chipero, así que él está preparándolo. Gracias por el crédito. Gracias por el crédito. Verán las manos por ahí de él. También hoy subimos una foto de la pasta y bueno, y si quieren que les compartamos nuestras recetas viajeras, que son las cosas que hacemos en el camino. Exactamente. Nosotros nos vamos alimentando así y la chipa no puede faltar. Nunca. Es una compañera de viaje. Nunca puede faltar, así que es muy rica, muy rica. A mí me encanta, es mi favorita. Yo si tengo que elegir entre dulce y salado, elijo lo saladito y la chipa está en el puesto número uno. Exacto. Así que a no perderse esta receta, háganlo, pruébenlo y bueno, van variando. Bueno, y además otra cosa es que ya se va ampliando la cuarentena. Sí. Acá ya estamos, en azul estamos en fase 5. Fase 4 ampliada. 4 ampliada, exacto. Así que bueno, cualquier día de estos, creo que la apertura del próximo viaje lo hacemos ya rodando en la moto, si les parece. Sí. Ya no desde casa. Claro, ya nos permiten. Con barbijo, pero... Pero nos permiten salir más por la zona de azul. Así que bueno, ahí va la chipa que ya está a punto de salir del hornito, ya se termina, ya sale. Así que bueno. Y la ven acá, la compartí. Totalmente, acá está. Y yo me iría de este video probándola y disfrutándola. No sé, ni hablar. Nunca me lo va a pasar a mí, ¿viste? Él come, es re chipero, viste, se da cuenta, ¿no? Servite a discreción, a discreción. Amigos, buena vida. Y muy buenas rutas. Esto es un manjar, ¿eh? Hay que disfrutarlo. Mmm, espectacular. Ojalá la hagan en sus casas. Muy buena. Nos vemos. ¡Gracias!